Por ello se generó, se ideó la ruta de sabor involucrando a 70 municipios de la provincia de Castellón. Más de 150 restaurantes han participado de todas aquellas jornadas gastronómicas vinculadas a la gastronomía de nuestra provincia, de nuestros productos. Y también hemos introducido a lo que son los productores, 65 productores, de esos productos tan importantes y tan ricos que tiene el mar, la montaña y la huerta o la ganadería de la provincia de Castellón.